Y eso no implica que esté, además porque también muchas veces se marca que el tema del deseo sexual esté, es porque se da si está o no con una pareja, digamos, es decir, muchas veces dicen, no, pues está en su época sexuada, pero es porque no está saliendo con nadie, y no implica. No, no implica, digamos que hay una cosa, si hay personas, y la gran mayoría, más del 50%, son personas románticas, es decir, entablan una relación romántica con alguien, también hay un rango que son personas arománticas, que son personas que además no sienten atracción romántica hacia otras personas, y le interesa generar otro tipo de relaciones con otras personas. Eso me llevó a una pregunta, en un blog mexicano sobre asexualidad, yo leí que utilizaban unos términos, con el término romántico, como... ¿Birromántico? El término romántico, ¿a qué viene eso? Yo también he escuchado una cosa así como, ¿cómo era? Romántico-asexual, una cosa así, también lo confieso. Sí, explicamos eso, o eso de donde viene, o sí, o qué tanto de cierto tiene. Listo, digamos que hay una terminología que se ha creado en la comunidad, entonces sí, por un lado están las personas románticas, y digamos que es que la comunidad es tan diversa, y digamos que hay personas, entonces, que sienten atracción o quieren formar relaciones románticas con personas de su mismo género o diferente, otro tipo de personas. Entonces, para esto se crean estos términos, entonces hay como, igual, heterorromántico, homorromántico, birromántico, etc. Hay personas que también son arománticos, y hay otro tipo de términos que también son como las personas grey o heterosexuales. Entonces, estos dos términos son para personas que tienen baja frecuencia sexual. Entonces, las personas grey son personas que tienen baja frecuencia sexual, entonces tienen relaciones sexuales de vez en cuando, y las personas demisexuales son personas en que, digamos que hay dos pasos. En el primer paso, hay una atracción, se genera como una atracción efectiva y emocional muy grande hacia otra persona, y cuando estas dos personas tienen una relación y el vínculo afectivo y emocional es muy estable, en una segunda etapa, la persona siente atracción sexual a esa persona. Pero ya después de entablada la relación romántica. Sí, digamos que... Qué pena meter aquí, como el... el paso... la pintada burla, eso no sería como... como efecto retardado. Pues no sé, pues... no lo sé. No, porque yo siento que sí existe una... digamos, gran parte de que formemos relaciones también tiene que ver con la atracción erótica. Pero pensarse que la atracción erótica es una cosa que viene después de formar esa relación, es muy diferente. O sea, con lo que tú mencionas, es mucho tiempo después de que uno forma la relación emocional que se tenga, el nombre que le quieran poner, por la persona que quiera, y pensarse que después de eso nace el erótico, es muy diferente a una sociedad que además está hipersexuada, y que todo el tiempo uno primero le dice... o uno primero le está midiendo el tamaño, que conociéndole el segundo apellido. Hay otra cosa que... se me olvidó un comentario de la pregunta que me hiciste anteriormente, acerca como... de que dicen como, no, pues es accesorio porque es frígido, o yo no sé qué. Como dentro de ese top podríamos decir que... bueno, que causa como cierta sorpresa, y es que, no, pues es un grupo de viejitos, o es un grupo de feos, es un grupo de gordos, es un grupo de lo que sea. Digamos que estos son como cosas también que socialmente, y es como, no, es que es tan feo que ¿quién le va a hacer el favor? ¿Sabes? Y hay otra cosa... Pero entonces, hay una cosa, que, no sé, a mí me pasa cuando estoy en Colombia, entonces cuando a uno lo escuchan hablar, le dicen a uno, ah no, es que es mujer. ¿Y no entiendo la relación? No, pues es como, es que como las mujeres son tan románticas, en cambio es que el hombre sí lo necesita. Y uno está validado también por el tema de masculinidad, es más hipersexual delante de las mujeres. Bueno, una pregunta frente a eso es, ¿qué cantidades o qué porcentajes hay de hombre y mujeres que son asexuales, para empezar a romper esos mitos? Pues, te digo que, la persona que fundó la comunidad de asexualidad, es David Jay, es un chico de 30 años en Estados Unidos, y el líder en Brasil, es Julio, que también es un chico de 30 años. Y hombres, hombres gay, porque pues, igual dentro de los hombres gay, se siente, creo que se maneja una sexualidad demasiado fuerte, y creo que se ha vuelto como una esencia. También me gustaría saber un poquito, o sea, esos porcentajes... Claro, hay homorrománticos también. Claro, hay homorrománticos. Ok. Te estoy sincera, el porcentaje que yo conozco, mis comunidades más cercanas son las de español y las de inglés, estamos hablando que si hay un... es mayor el porcentaje de mujeres, como un 60 por ciento de mujeres, un 40 por ciento de hombres. Pero pues igual, es bastante... 60, 40, sí. Sí, pero tampoco es tan... la diferencia tan grande. No, es bastante fuerte. ¿Y cómo está la población, qué tanta población ha detectado en Colombia o en Bogotá? Bueno, la cosa es que como somos el 1 por ciento, estamos, y especialmente en Hispanoamérica, estamos muy dispersos, ¿sí? Pero en Bogotá tengo identificadas unas 20 personas, y en Colombia también tengo contacto con personas como en Medellín, en Cali, y como en otras partes. En la zona de la costa atlántica que... ¡Ah! ¡Muchas! ¡Caliente, caliente! ¿Pero sí has llegado a contactar a alguna persona en esta zona? Acá, claro, sí, acá, acá yo conozco, conozco 6 personas. ¿Cómo te contactaron? Es decir, y además, ¿qué historias te contaron? ¿Cómo te dijeron? Hoy lo digo es porque no sucedieron chicos trans. Sí, como se reconoce... ¿Quién es el único en el mundo? Cuando llegaron a reconocerse como asexuales y decir, venga, o sea, qué rico que exista un grupo o donde yo me pueda ubicar. Bueno, listo, pues, te cuento que creo que el proceso, yo creo que el proceso de las personas asexuales con personas que, de la comunidad LGBTI, cuando es en la adolescencia, creo que es muy parecido. Y es este, de saber que yo creo que no siento así. No sé, como que mi cuerpo... O para mí fue un simple como, el no me interesa. Y fue como el, no sé, yo ahorita, ¿sabes? Estoy en el colegio y luego, no, pues, yo estoy en la universidad. Pero luego, cuando ves que todos en torno a ti, parece que tienen una vida sexual estable, y es como... Sí, una adolescencia, una... No, yo no sé si la diversidad... No, 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 no... No, en esa época uno no se siente, como se dice, vualmente, el que da o la que da. Sí. no, a mí saben como me decían en la universidad, por ser la que era en esa época, me decían, como me gustaba Madonna, entonces me decían The Virgin Collection, a mí me imaginé collection, era así como usted es inmaculada, usted no me toca nada, ni la mujer, y también creía que no era eso, es que nadie le hace el favor. Y digamos que bueno, mi anécdota fue, que esto es como un mito, que ha salido como en varias noticias que me han hecho, yo salí a la universidad y me pusieron a leer un capítulo de mi filosofía de AVE y de BA de Andy Warhol, y así, y eso fue el momento que yo hice un clic, y que hice como, acá está pasando algo. Sí, ahí con esa sorpresa es la que les tenemos, como la linda del pastel, como el gran cierre, y cerramos con este texto que es buenísimo, un libro recomendadísimo si se lo pueden conseguir, mi filosofía de A a B y de BA por Andy Warhol, para los que están confundidos y confundidas respecto a quién es Andy Warhol, y todo eso pueden conocer un poco más a través de este libro. Aunque acá nos hemos ilustrado abiertamente sobre el tema, creo que, el tema Andy Warhol y Robin Stone, es un tema que sí se ha trabajado fuertemente. Vamos con la música entonces. Vamos con la música y ya les traemos esas sorpresas. Claro que sí, nos vamos con la prohibida amor electrónico, y después nos vamos con vangoria, y absolutamente ya les estamos.